rpr y el iron allá que usted dice mi gente aquí manito a ti vos tu sabes bloque 26.com forzaron y no hicieron unir manito y se la van a ver en esta vuelta ya que significa este junte de iron y rpr que lo que tiene de menos esta vaina esto es lo más lo inesperado lo que todo el mundo quería tal vez lo que todo el mundo quería pero no lo que querían ver ya querían ver pero no lo querían sentir lo van a sentir en esta vuelta para los subaternos venimos fuertes somos un submarino se juntaron la vieja y la nueva escuela ya se formó el desorden creen ustedes que se unen ustedes dos rompen la gente 613 manito oye villa verde y bajo mundo que tú crees mi madre el solomón del grado que hay que todo está ya medio callado se ve que lo que viene fuerte tú sabes haciendo un té con los jengibres y al vivo y gracias mi hermanito santana por regalarme los dos dos el que me mencionó me le tiré tú sabes y me consiguió los dos el que me decía y está toda la mi hermano tú sabes aquí con este chamaquito que uno de los que talento tiene ahora ya se enfocando la compra y tú sabes como siempre no es raro ok mi hermano entonces hoy lo que pasa que estamos viendo un muñeco con la gente de bolsa santana que tiene que ser con eso con esos muchachos que están preparando un tema por ahí no sé si te vieron que le dieron luz de un tema que se va a hacer con ellos y todo el mundo quedó contra ellos quedaron contra con eso nosotros estamos en raro muñequito mi gente vamos a hacer cosas real ya viene lo que la gente quiere lo que le gusta los tigres de los recintos y la vaina tú sabes y esos perros esos perritos que ustedes tienen amárenlo atrás en el patio salgan los jefes ya que ustedes están asustados ya como quiero que se la vieron en esta vuelta porque le vamos a romper los subaternos y ustedes que están internos también lo vamos a romper ya ve lo que todo el mundo quería lo que todo el mundo esperaba iron y rpr lo más oye que lo que es mi hermanito cuando tú habito un rapero con la cara bonita tú no sabes que santana en cada vídeo sale de que si los raperos son feos con la nariz se chata lo que le gusta a las mujeres el rap viene de los negros no de blanquitos tú sabes que el baqueo de santana viene de cuello blanco mentira nosotros la gente morena que lo bregan en los callejones kosky de cariño ayer kosky como a 10 con 1 y a cuarta que uno se la sabe toda también ve ya viendo su mayoría para su gente cualquier vaina lo más la payola para los tigres del bloque john mike y campana y la gente de uno hijo del hipa activo no cualquier cosa que te quieran añadir a lo que pasa noche arriba de que no de un costo a su gente digan por ahí no mira yo esto es suave bebé porque a mí me gusta curarme con la gente señores cojanlo al paso que los golpes eso duele eso mira pero hey oye men en la lucha nada más yo había visto esa vaina pero otra gente al paso otra gente de otra manera ya no fuimos ya